De hecho, aparece en pantalla, pero para que lo diga Julio también. Qué bueno que aparezca en pantalla porque a veces que ni me acuerdo de él. Y es el que uso yo. Es 6-81-85-88-18, ahí estamos a la orden, cualquier tipo de evento, a cualquier hora, ahí estamos para servirles. Ok, y que no les pase lo de Julio, usted sí aprenda el número de los dichosos de Sinaloa para que se comuniquen con ellos. Muchachos, nos vamos a ir con una canción más, ¿cuál va a ser? Así es, el tema que le vamos a presentar, ya por nombre del kiosco, espero y sea de su agrado. Sus amigos dichosos de Sinaloa, la orden. Vámonos con los dichosos de Sinaloa en la tele. Hola mis amigos, este bonito tema, a la gente de la sierra, ánimo. Y son dichosos, y son de Sinaloa. ¡Ándale, Junior! Me diste cita a las tres allá en el kiosco, dieron las cuatro y ni tu sombra se veía. Ahí parado te esperaba, yo he hecho un tonto, pero en las cinco y no llegaste, vida mía. Desesperado caminé rumbo a la esquina, pasé un camión y me subí desconsolado. Y una pareja de novios abrazados, me dió en mis ojos que me andabas traicionando. Me dieron ganas de llorar, ya como pude me aguanté, ya me engañaste, que más da, me buscaré un nuevo querer. Allí en el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé, en brazos y otros muy feliz. Desesperado caminé rumbo a la esquina, pasa un camión y me subí desconsolado. Y una pareja de novios abrazados, me dió en mis ojos que me andabas traicionando. Me dieron ganas de llorar, ya como pude me aguanté, ya me engañaste, que más da, me buscaré un nuevo querer. Allí en el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé, en brazos y otros muy feliz.